Desolación, tristeza, coraje, muchas lágrimas y ninguna flor, se observa en la casa marcada con el número 1779 de la avenida Morelos, en Tuxpan, Michoacán, donde la madrugada de ayer siete integrantes de una familia fueron ultimados a tiros, incluyendo menores de edad, siete más están heridos, algunos graves, los cuerpos en ataúdes muy sencillos permanecen en el suelo, los familiares, algunos heridos pero de pie y otros que resultaron ilesos, barren, limpian, organizan y van de un lado a otro sin saber qué hacer en un espacio que aparenta haber sido un local comercial, sus semblantes de cansancio y en algunos casos deshidratación, sus labios blancos y resecos, la mirada triste y perdida, las lágrimas asoman al menor comentario, llevan las manos a la cabeza y ahogan gritos de dolor al ver la pila de ataúdes en el piso, se muestran desconfiados, tienen miedo, permiten entrar a los medios y cuentan detalles de aquella noche de horror, autorizan la entrada a una de las habitaciones donde se registró el ataque, la puerta tiene un orificio de arma de grueso calibre que llegó hasta la barda, luego un colchón al desnudo muestra la mancha de sangre de una mujer que dormía con su hijo de seis meses, ella está muerta y el bebé herido, luego se arrepienten de hablar, piden que salgan los medios y que no tomen más imágenes, ya que se dijo suficiente que ya no quieren saber nada, son más de las 12 del día, no hay una sola flor ni una vela, los vecinos apenas se acercan afuera de la propiedad, mientras los familiares aún no se ponen de acuerdo en el lugar donde serán sepultados, si en el estado de México o en Tuxpan, aseguran que las autoridades les ayudaron con los gastos del traslado y que aún permanecen familiares heridos en Morelia, no hay más palabras ni declaraciones, mientras sus ojos se pierden en los siete ataúdes con sus familiares ultimados al mismo tiempo, con información de Magdalena Alonso, informa Quasar TV.